Le estoy compartiendo como de costumbre mi pantalla y ustedes también como de costumbre también me confirman si se está viendo en este caso. Sí, licenciado se ve. Muy bien. Sí, licenciado se ve. Ya, gracias. En este caso hemos visto, miren chicos, el pronóstico de la regresión lineal, hemos visto pronósticos exponencial, el potencial en general que lo tenemos en video en la plataforma Moodle, hemos visto la regresión multivariable y la cuadrática que también está en la plataforma Moodle en un videotutorial. Ustedes ya lo pudieran revisar. A ver, vamos a entrar. Bueno, a modo de practicar también. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve licenciado. Ya, entonces miren, como les digo, UATF, miren, y le damos clic. Sí, yo sé que esto muchas veces lo han hecho, ¿no es cierto, chicos? UATF. Y acá es donde ustedes, por ejemplo, miren, están ingresando, ¿no es cierto? A la plataforma de la universidad. A la web, en este caso, perdón. Y acá, miren, acá estoy mostrando nueva plataforma virtual y le damos un clic. Esperamos un momentito a que cargue y acá nos dicen acceder. En este caso, miren, no me están pidiendo. Entonces yo le doy clic a acceder acá. Acá. Y evidentemente nos ha de pedir un, miren, nombre de usuario y una contraseña, ¿no? Entonces, en su caso, el nombre de usuario será su registro universitario y la contraseña será la clave de su matrícula, ¿no? Bueno, en mi caso está así y yo le doy acceder. Y entonces, miren, chicos, aquí está, bueno, esta es mi plataforma en general, ¿no? Esta es mi plataforma y vamos a entrar al curso 360 en este caso. Administración de la producción 2. 2, ¿no? Administración de la producción 2. Y, bueno, miren, todo lo que he dejado, todos los videos concernientes al primer tema, ¿sí? Y acá, miren, les decía regresión potencial, que es un videotutorial, la regresión exponencial, que lo hemos realizado en clases, regresión parabólica, etcétera, etcétera. Y miren que ya dejé este videito sacado de YouTube de lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Y en general del otro temita, que ya vamos a hacer más luego, ya está también su texto, un mapita conceptual, todo lo que estamos haciendo. Y por eso es que siempre les digo, chicos, que procuren entrar a esta plataforma. Bueno, en general, por lo tanto, toca hacer ahora la última parte, diremos, de este tema, que nos indica qué es los pronósticos, series de tiempo y determinación de los factores de producción. Lo vamos a unir estos dos últimos subtítulos, ¿sí? Para que existe una mejor comprensión. Entonces, dice un ejercicio tipo. Vamos a hacer en lo que corresponde al tipo de pronósticos de series de tiempo, es decir, cuando existe una proyección histórica, cuando tenemos datos históricos de la demanda, de nuestras ventas, etcétera. Y cómo, en función a ese pronóstico, logramos determinar ciertos factores de producción, en este caso. ¿No? Ciertos factores de producción. Hay una empresa, dice, hay una empresa que cuenta con datos históricos de su demanda, en miles, está indicándonos, en miles, de uno de sus productos durante las últimas seis semanas. Durante las últimas seis semanas. En la semana 1 se ha dado una demanda de 8, en la 2, 14, en la 3, 32, en la 4, 48, en la 5, 80 y en la 6, 120. O sea, esas demandas se han presentado en las últimas seis semanas. Nos están pidiendo, en este caso, se requiere encontrar, dice, el pronóstico para la siguiente semana. Miren, seguramente será para la semana 7. A través de los métodos de proyección histórica. ¿No? Y dentro de esos, ¿cuáles vamos a ver? El promedio simple, a ver, hagamos con otro color, el promedio simple, tomando en cuenta dos periodos, chicos, dos periodos. El promedio móvil ponderado, el promedio móvil ponderado, tomando en cuenta tres periodos. Y, en general, la, con valores recientes, ¿no? Está diciendo, y la suavización exponencial con un alfa de 0, 4, ¿no? También vamos a calcular el error cuadrado medio, ¿no? Hasta ahí haré, ¿no? Y luego vamos a ver la otra parte de lo que nos está indicando el ejercicio. Todo este conjunto de datos, chicos, miren, los he trasladado acá. Aquí están las semanas, aquí está la demanda, ¿sí? Y aquí está el promedio simple, su error cuadrado medio, el promedio ponderado, su error cuadrado medio, y la suavización exponencial con su error cuadrado medio también. Perfecto. Vamos a hacer, por lo tanto, cada uno de estos, ¿no es cierto? Entonces, podemos indicar, podemos indicar que, en este caso, en el primer caso, tengo que el promedio simple, chicos, el promedio simple es igual al número de observaciones en los n periodos que estoy tomando en cuenta, divididos entre n, es decir, al final un simple promedio, como nos está indicando. En el ejemplo, me dice que debo tomar en cuenta dos periodos, dos periodos. Ah, bueno, por lo tanto, tendré que tomar en cuenta, entonces, este periodo y este, ¿no? Para obtener para el tercer periodo. Bueno, por lo tanto, por lo tanto, yo diré, igual, igual, en este caso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los periodos que voy a tomar en cuenta? Me están indicando, chicos, dos periodos. Yo puedo decirles tres periodos, cuatro periodos, de cinco periodos, ¿no? En este caso, nos están indicando dos periodos, y por lo tanto, los que he remarcado, ah, el 14 y el 8, ¿no? Bueno, por lo tanto, será 8 más 14, y claro, entre los n periodos tomados en cuenta, por lo tanto, en este caso, será entre dos. 8 más 14, en general son 22, y lo divido entre dos. Esto me da un valor de 11. Por lo tanto, ese 11 que he encontrado, ese pronóstico, vendrá acá. Es decir, si he tomado en cuenta estos dos periodos, por lo tanto, vendrá para este. Y coloco 11, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer es tomar en cuenta estos dos periodos, ¿no? Ahora, los que vienen, en este caso ahora, el 32 con el 14, ¿no? Y, por supuesto, que hago el mismo procedimiento. Es decir, 32 más 14, asumiendo la fórmula, ¿no es cierto, chicos? Esta fórmula, 32 más 14, da 46, dividido entre dos también, me da un valor de 23. Ese 23, ese 23 lo coloco aquí. Ahora voy a tomar en cuenta, ahora voy a tomar en cuenta este 48 más este 32. Uy, ha salido mal, ¿no? Más 32, ¿sí? Este 48 con este 32. Entonces, el resultado será 48 más 32, me da un valor de 80. Dividido entre dos, me da un pronóstico de 40. ¿Sí? De 40. Ahora, voy a tomar en cuenta este 80 más este 48. En este caso, 80 más 48, 128, dividido entre dos, me da un pronóstico de 64. 64. Se toman en cuenta estos dos. Y, en general, chicos, para el pronóstico 7, para la semana 7 que requiero, a través del promedio simple, dos periodos, lo que voy a hacer es sumar estos dos periodos, estos dos últimos periodos. En este caso, 120 más 80, que me da 200, ¿no? Repito, utilizando esta misma fórmula, dividido entre dos, que me da un pronóstico aproximado, por supuesto, para la semana 7 de 100, ¿no? De 100. Por lo tanto, el pronóstico aproximado del promedio simple, tomando en cuenta dos periodos, va a ser de 100 para la semana 7. Necesito sacar el error cuadrado medio, chicos, ¿no? ¿Y qué es el error cuadrado medio? En general, lo que mide, chicos, es esa posibilidad de error en cada uno de estos pronósticos. ¿Y por qué es importante considerarlo? Porque, evidentemente, chicos, tratamos de reducir ese nuestro probable error en cuanto al valor obtenido del pronóstico, ¿sí? Se entiende, ¿no? Es decir, o sea, tratamos de reducir porque queremos equivocarnos lo menos posible en la toma de decisiones. Y el error cuadrado medio es igual a la sumatoria, en este caso, o sea, va a ser la sumatoria de restar el valor real, en este caso la demanda real que he obtenido, menos mi valor pronosticado, el pronóstico, todo eso elevado al cuadrado, o sea, su sumatoria, y dividido entre el número de observaciones. Por eso el término de medio, ¿no? Por eso el promedio, por lo tanto, ¿a qué sería igual esto? Entonces digo, ¿no? En este caso, dice, el valor real, acá, a partir de aquí se han dado los pronósticos, ¿no? El valor real es 32, el valor real de la demanda, 32, menos su valor pronosticado, que en este caso ha sido 11. Entonces, nosotros hacemos 32, menos 11, que me da un valor de 21, ¿no? Y me está indicando que todo eso lo debo elevar al cuadrado. Por lo tanto, 21 al cuadrado me da un valor de, acá lo vamos a colocar, me da un valor de 441. Por el momento, saco esos valores. Lo mismo en el siguiente caso. El valor real, valor real, es la demanda que se ha dado, ¿no? Menos 23, que es el pronóstico, 48 menos 23, me da un valor de 25, que elevado al cuadrado me da un valor de 625. El valor real es 80, menos el pronóstico, que ha sido 40, me va a dar 20, en este caso, ¿no es cierto? Que elevado al cuadrado me da un valor de, perdón, 80 menos 40 sería 40, ¿no? No 20, ¿no? Sí, muy bien. Lo he hecho al intento para ver que estén bien atentos. Muy bien, me alegro. Por lo tanto, 40 al cuadrado da 1.600. Y por último, tengo 120 menos 64, que me da 56, que elevado al cuadrado me da 3.136, ¿no? Perfecto. Requiero, dicen, la sumatoria. Miren, aquí está el símbolo de sumatoria. Ah, por lo tanto, tendré que sumar todos estos valores, y el valor que obtengo es de 5.802. Pero requiero, por último, requiero dividirlo, porque requiero el promedio de este error cuadrado medio, y por lo tanto, lo voy a dividir, como está indicando en este caso, entre el número de observaciones. Por lo tanto, será, acá vamos a agarrar una línea de fracción, vamos a hacer acá, dividido, en este caso, entre, en este caso, ¿cuántas observaciones? A ver, según dos periodos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, yo colocaré entre 4. Y el resultado será igual. 5.802 dividido entre 4, me da un valor de 1.450.5, ¿no? Y ese es el error cuadrado medio del promedio simple. Del promedio simple. Bueno. Ahora voy a ver cómo se comporta el promedio ponderado. El otro método que ahora estamos haciendo, ¿no? Entonces, en el promedio ponderado, chicos, a diferencia del promedio simple, como su nombre lo indica, miren, ha tomado en cuenta todos los periodos de forma igual, o sea, sin ningún tipo de distinción, diremos, y lo único que ha hecho es sumarlo y dividirlo entre el número de periodos adoptados. Como les digo, yo les puedo dar en el examen de 3, de 4, eso no importa, ustedes lo único que harían es sumar 3 periodos y dividirlo. En el promedio ponderado nos están diciendo 3 periodos. En este caso también les puedo dar 2 periodos, 4 periodos, 5 periodos, dependiendo del ejercicio. Por el momento me están indicando que yo debo, en este caso, debo tomar en cuenta 3 periodos, ¿no? 3 periodos yo debo tomar en cuenta. Por lo tanto, para el promedio ponderado tendré que tomar en cuenta este periodo, este periodo y este periodo. Y nos están indicando que a los valores más altos a las semanas recientes, o sea, alfa con 0,7, alfa 2, sub 2 con 0,2 y alfa 3 con 0,1. Es decir, a estas últimas observaciones, ponderaciones más altas, ¿no? Porque, claro, se entiende, chicos, de que vamos a suponer que en estas... Yo tengo una panadería y decimos que en la primera semana de agosto vendí 10, en la segunda semana de agosto vendí 15, y en la última semanita de agosto vendí 30, generalmente tomamos en cuenta la última semana que se ha dado, ¿no? Aunque eso, bueno, depende también de muchos criterios, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿a qué es igual la fórmula? Aquí está, miren, el promedio ponderado en este caso, ¿no? Es igual a alfa 1 por la cantidad 1, más alfa 2 por la cantidad sub 2, más alfa y por x sub 3. En este caso, el número de periodos que me estén dando. Por lo tanto, ¿esto a qué va a ser igual? Entonces, yo coloco y digo igual, igual, alfa 1, ¿cuánto es? Me están diciendo que debe ser 0,7. Si ustedes se dan cuenta, las alfas en el promedio ponderado siempre deben sumar 1, ¿sí? Mucho cuidado. Alfa 1, por lo tanto, en mi caso será 0,7. Yo coloco 0,7 y lo multiplico por este valor, la última observación, en este caso por 32. Lo multiplico por 32, más, como indica la fórmula, alfa, en este caso sub 2, es 0,2. Por lo tanto, más 0,2, y lo voy a multiplicar por el valor correspondiente, por 14, ¿no? Por 14. Más, en este caso, la última alfa, que es 0,1. Más 0,1. Y lo voy a multiplicar por 8, que es esta última observación. Por 0,8, perdón, ¿no? Por 8. Entonces, haciendo el cálculo respectivo, resulta que 0,7 por 32, más 0,2 por 14, más 0,1 por 8, me da un valor de 26, me da un valor de 26. Y entonces, ese 26, yo coloco, o sea, si he tomado en cuenta estos tres periodos, por lo tanto, el siguiente valor vendrá acá. Y coloco 26. El mismo procedimiento ahora para los demás. En este caso, tomaré en cuenta, ¿qué valores? Ahora, toma en cuenta desde este 48, el 32 y el 14, ¿sí? Y, por lo tanto, estos valores multiplicados también por estas ponderaciones que hemos realizado, me va a dar un valor, en este caso, de 41.4. Ahora, tomaré en cuenta, en este caso, debo tomar en cuenta este valor y este valor, ¿no? Los tres periodos, en este caso. Y el valor que me da, en este caso, es de 68.8. Y para encontrar, en este caso, para encontrar el pronóstico de la semana 7 a través del promedio ponderado, tendré que tomar en cuenta la última semana, la subsiguiente y la que es consecuente a la quinta semana, ¿no? Por lo tanto, 120 por 0.7, más 80 por 0.2, más 48 por 0.1, me da un pronóstico, me da un pronóstico de 104.8. Listo. Entonces, ese es el pronóstico según el promedio ponderado. También voy a encontrar su error cuadrado medio, que es exactamente igual al encontrado a través del promedio simple. Es decir, la demanda, en este caso, el valor real, 48, 48 menos 26, claro, el pronóstico a través del promedio ponderado, me da un valor de 22. Que elevado al cuadrado, me da un valor de 48.8, el valor real, 80 menos 41.4, todo eso elevado al cuadrado, me da un valor de 1489.96. Y en este caso, 120 menos 68.8 elevado al cuadrado, me da un valor de 2621.44. Requiero también su sumatoria, por lo tanto, sumaré estos tres valores, y el resultado me da 4595.4. Voy a encontrar también su promedio, y para eso, lo que voy a hacer es también dividirlo, ¿no?, entre el número de periodos tomados en cuenta, como fue tres, por supuesto que entonces lo voy a dividir, en este caso, entre tres. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, y el resultado de 4595.4 dividido entre tres, me da un valor, me da un valor de 1531.8, ¿no?, que es el valor del error cuadrado medio. Bueno, ahora nos toca hacer el pronóstico a través de suavización exponencial, ¿no?, dice, siendo el pronóstico inicial de siete unidades, quiere decir que ese siete viene acá, como pronóstico inicial. Si yo no les daría este valor, ustedes repiten el valor real, en este caso sería ocho, si yo no les daría, se repetiría ocho acá. Como nos está indicando que ha sido siete, ¿cómo vamos a calcular, no?, con ese valor de siete. La fórmula para suavización exponencial está acá, y nos dice, una determinada alfa, ¿no?, por lo tanto, para nosotros esa alfa es igual a 0,4, según los datos. Por lo tanto, alfa, por la cantidad, por la cantidad real, más uno menos es alfa, por el pronóstico encontrado, por este valor. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Voy a decir, igual, el valor de alfa, 0,4, por, en este caso, la demanda, estamos hablando del primer periodo, por lo tanto, por ocho. Por ocho, por ocho, más uno menos alfa, alfa también, evidentemente, tiene que ver entre, un valor entre cero y uno. Uno menos 0,4 me da un valor de 0,6, y lo voy a multiplicar por el pronóstico encontrado, que en este caso tiene un valor de siete. Por siete. Hago operaciones 0,4, por ocho, más 0,6, por siete, y me da un valor, un valor de, en este caso, de 7,4. Ese valor lo coloco aquí, y anotamos para el segundo periodo, mire, para la segunda semana, en este caso, 7,4. Ahora, ¿cómo voy a proceder? Utilizando esta fórmula, diré, 0,4, alfa, no va a cambiar, por el valor real, en este caso, 14, más 0,6, que no va a cambiar, que es igual a uno menos 0,4, 0,6, por el pronóstico encontrado, en este caso, ahora, 7,4. El valor que obtengo es de 10,04. Ahora, lo que hago es, 0,4, por 32, más 0,6, por 10,04. El valor que me da, 18,82. 80, por 0,4, más 0,6, por 18,82, 30,49. Y, por último, 0,4, por 120, en este caso, más 0,6, por 30,49, que me da un valor de 50,29. Ahora, ya estoy en condiciones, chicos, de poder establecer mi pronóstico para la séptima semana. Por lo tanto, tendré que multiplicar 120, por 0,4, 0,4, por 120, más 0,6, por 50,29. Me da un pronóstico de 78,17, a través, en este caso, de suavización exponencial. Voy a encontrar el error cuadrado medio, que al igual que los anteriores, es igual, ¿no? Maneje el mismo procedimiento. 8 menos 7 me dará 1, 1 elevado al cuadrado, será 1. En el siguiente caso, 43.56, que es como has obtenido eso. 14 menos 7.4 elevado al cuadrado, va a dar ese resultado. El siguiente valor me da 482.24, 851.47, 2451.24 y 4859.48. Necesito la sumatoria total, cuyo valor me da 8,688.99. Voy a, en este caso, lo que voy a hacer es dividirlo entre el número de observaciones, que en suavización exponencial es el total, por lo tanto, entre 6. 8,688.99 dividido entre 6 me da un valor de 1,448.17. Listo. Entonces, hemos culminado la primera parte, chicos. Miren la primera parte, ¿no? Ahora toca un poco ver, ¿no? Y dice, en función del error cuadrado medio, miren, haya el error cuadrado medio, y de acuerdo al ojo de operación, las máquinas obtienen unidades con un 2% de producción defectuosa. ¿No? Antes. Antes, ¿qué dice? El valor del error cuadrado medio que sea menor muestra que es una medida de precisión más eficiente. Por lo tanto, entre 1,450, 1,531 y 1,448, está claro que suavización exponencial es más eficiente. Y por lo tanto, voy a utilizar ese pronóstico. ¿Ya? O sea, tomando en cuenta el error, el valor del error cuadrado medio, el menor es el que menos error tiene, por supuesto. Y por lo tanto, ese vamos a utilizar. Entonces, y en función de eso nos dice que, de acuerdo a la hoja de operación, hay las máquinas en donde procesamos nuestro producto, obtienen unidades con un 2% de producción defectuosa. También se sabe que el tiempo normal, el tiempo normal es de una hora, y que las demoras inevitables representan el 15%. La eficiencia del trabajo se establece en 95%, ¿no? Y trabajamos 48 horas, ¿no? A la semana. Y me piden planificar, chicos, si sé que voy a vender aproximadamente 78 unidades en la siguiente semana, necesito planificar cuántas máquinas voy a necesitar, miren, para la semana 7. Y también estos factores, miren, otros factores. Necesito saber cuánto voy a necesitar de equipo, de accesorios, de material y de trabajo manual, ¿no? Me están dando los requerimientos. En función de eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es establecer mis unidades a producir, las unidades buenas a producir. Y en este caso va a ser igual, voy a colocar, esto va a ser igual al valor, en este caso, del pronóstico que voy a utilizar. Por lo tanto, a las unidades producidas, que en este caso lo vamos a redondear a 78. Estoy eligiendo este valor, ¿por qué? Porque tiene el menor error cuadrado medio. Si hubiera sido este, hubiera elegido 100, y si hubiera sido este, hubiera elegido 104, en este caso, o 105 redondear. 78, por lo tanto. Entonces, yo coloco 78, 78, y en este caso dividido entre 1 menos la producción defectuosa que obtienen mis máquinas, que me están indicando que es de un 2%. O sea, eso quiere decir que si con un 2% se obtienen unidades defectuosas. Por lo tanto, será acá 1 menos 0,02. El resultado que yo obtengo, chicos, es, a ver si ustedes hacen, 78 dividido entre 1. El resultado que obtengo es 79.59, 79.60, digamos. No, redondeado, 80 unidades. Por lo tanto, chicos, en la semana séptima yo debo producir 80 unidades. No, que si ustedes, claro, le sacan el 2% a 80, vamos a llegar a las 78 unidades que me están pidiendo, que es el pronóstico que he realizado, que se va a obtener. Ya, entonces, por lo tanto, requiero producir un poco más de lo que me han pedido, porque mis máquinas, por problemas que siempre se pueden dar, por desgaste, por falta de mantenimiento, o sea, hay un 2% de defectos. Por lo tanto, 80 unidades. Se quiero encontrar, para saber cuántas máquinas yo debería usar o voy a necesitar, se quiero encontrar, en primera instancia, el tiempo estándar. Y el tiempo estándar, chicos, esto, todo esto lo tienen en su texto, ¿no? Todo esto lo tienen en su texto. El tiempo estándar es igual al tiempo, en este caso, que nos están dando, que dice, lo vamos a remarcar, al tiempo normal. Miren que es de una hora. Por lo tanto, por lo tanto, yo diré 1, el tiempo estándar es igual al tiempo actual, una hora, que más o menos se tarda en hacer, dividido entre 1 menos, ¿no?, en este caso, las demoras inevitables, es decir, el tiempo normal es de una hora, tomando en cuenta que las demoras inevitables representan, en este caso, el, en este caso nos están diciendo el 0,15%, ¿no? El 15%, por lo tanto, por lo tanto, será acá, 0,15%. Y diré, igual, en este caso, ¿no? 1 menos 0,15, 1 dividido entre, me da 1.18 horas, en este caso, ¿no? 1 hora, aproximadamente, con 18 horas, en este caso, ¿no? Ese es el tiempo estándar. Y necesito este tiempo estándar para encontrar el tiempo actual, que es igual al tiempo estándar, es decir, 1.18 horas, ¿sí? Y dividido entre la eficiencia del trabajo, que, en este caso, la eficiencia del trabajo, nos dice que está al 95%, está acá, en el enunciado. Por lo tanto, entre 0,95, el valor que voy a obtener, 1.18, entre 0,95, da igual a 1 hora, en este caso, 1 hora.24. 1.24 horas, que estamos tardando en la actualidad, en hacer cada 1.24, cada producto, en este caso. Por lo tanto, si ya tengo el tiempo actual, lo que voy a hacer es que, si necesito 80 unidades, chicos, es decir, el resultado que he encontrado acá, de unidades buenas por producir, Entonces, 80 multiplicado por las 1.24 horas, es decir, por cada producto que se vaya a producir, voy a necesitar un total de 99.2 horas, o sea, en cada semana, en este caso, ¿no? Y en este caso, para la semana siguiente, eso voy a necesitar para producir las 80 unidades buenas. Y por lo tanto, si ese es el resultado, las máquinas, por utilizar, van a ser igual al número de horas que estoy requiriendo, dividido entre las 48 horas que trabajan estas máquinas. Miren, acá dice, ¿no? Hiciendo la jornada de trabajo a la semana, de 48 horas, de las máquinas. Por lo tanto, dividido entre 48 me da un valor de 2.07, ¿no? En este caso, dos máquinas tendré que planificar su utilización de manera que me permita, en este caso, encontrar y producir las 80 unidades que estoy requiriendo para satisfacer el pronóstico encontrado. Bueno, por último, me están indicando, por último, me indican de que también debo determinar los factores de producción. Por ejemplo, el equipo, en cuanto a Esmeril, seguramente el Esmeril es una herramienta de trabajo que requiere 3 minutos por unidad. Eso lo determinan en la hoja de operación, ¿no? Que han visto en producción 1. Por lo tanto, si es 3 minutos, en este caso, que voy a indicar acá, ¿no? Para el equipo de Esmeril, diré, como requiero 3 minutos, ¿y cuántas unidades estoy requiriendo? En este caso, lo voy a multiplicar por... Bueno, acá colocaré, ¿no? Aquí, para 80 unidades, ¿no? 80, evidentemente, era el pronóstico que estoy encontrando, ¿no? El pronóstico. 80 unidades. Por lo tanto, mejor hagamos así, 80 unidades que requiero por 3 minutos, me da un valor, en este caso, de 240 minutos. 240 minutos. Pero el pedido que me están diciendo es, se pide traducir esta predicción de ventas, se pide traducir esta predicción de ventas en una demanda equivalente de los factores de producción, tanto en horas como en pies. Me están pidiendo en horas. Bueno, entonces, en horas, si tengo que es 240 minutos, lo voy a dividir entre 60, dándome un resultado de, en este caso, dividido entre 6, de 240, 240 dividido entre 60, me da un valor de 4 horas que voy a requerir, ¿no? Es decir, para el equipo Esmeril, voy a requerir de 4 horas, ¿sí? Lo mismo en el siguiente caso. En este caso, vamos a colocar acá, en el accesorio del, accesorios necesito igual 2 minutos, ¿no? Por lo tanto, haré 80 por 2 minutos, me da un valor, en este caso, de 160 minutos. Divididos entre 60 minutos, dividido entre 60, me da un valor de 2,7, en este caso, horas también, ¿no? Horas. Que voy a tener que planificar, voy a tener que planificar estas horas para los accesorios, ¿no? Para el trabajo con accesorios. En la barra de acero, me indican, es un material, 4 pulgadas por cada unidad que se utilice de esta barra de acero, seguramente para hacer el producto. Por lo tanto, en este caso, será, como necesito 80 unidades, lo voy a multiplicar por, vuelvo al ejercicio, por 4 pulgadas, por 4, y se obtiene un valor igual de, en este caso, de 320, de 320, en este caso, pulgadas, ¿no? Que estoy requiriendo. Pero, pulgadas, pero me están pidiendo en pies, y entonces resulta que una pulgada equivale a aproximadamente, acá colocaremos los pies, o sea, una pulgada, una pulgada, equivale aproximadamente a 0, 0, 83, 3, 3, 3, etcétera, pies. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Al valor de 320, lo multiplicamos, por, 0, 0, 3, 3, etcétera, y obtengo, por 0, 0, 8, obtengo un valor de 27 pies. ¿no? 27, 10. Y por último, el trabajo manual, la mano de obra, requiero que el trabajador tarda más o menos 4 minutos en hacer el producto, en el hecho de manejar el esmeril y el trabajo de accesorios con esmeril, y por lo tanto, diré 80 por, en este caso, ¿cuántos minutos era? 4, por 4, por 4 minutos, obtenemos igual un valor de 320 minutos, en este caso, ¿no? Divididos entre 60, me dan un valor de igual 5.33 horas, que voy a tener que planificar para el trabajo del operador de esmeril, ¿no? Miren, chicos, entonces, ¿cómo el hecho de tener un pronóstico me puede ayudar para poder planificar la programación de las máquinas, ¿no? Para poder programar los equipos, para poder programar los accesorios, los materiales, la mano de obra. Miren, qué importante es contar con ese valor de un determinado pronóstico para un determinado periodo. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. Lice, en el promedio de por duración de tres periodos, ¿cómo vas sacando esa parte? Ya, correcto, correcto, no, está muy bien. En este caso, vamos a borrar esto y, ¿qué vamos a hacer? Me está preguntando en este, en el promedio ponderado. Resulta que los datos que me han dado es que cada semana las más recientes voy a colocar estas ponderaciones. Miren que a la última semana le está dando un mayor peso, a la segunda no tanto y a la última casi poco. Generalmente el valor de las ponderaciones de alfa deben sumar uno y entonces ¿cómo hemos obtenido, por ejemplo, este valor de 26? Lo que hemos hecho es tomar en cuenta este 32, este 14 y este 8 porque son de tres periodos, me están diciendo, tres periodos sus últimas semanas para ir a partir de aquí, ¿no? tomando en cuenta estos valores. Me vengo aquí y entonces ¿de dónde ha salido esto? 0,7 que es el valor que me han dado de alfa por 32 por 32 más 0,2 la segunda alfa 0,2 por 14 por 14 más 0,1 por 8 0,1 por 8 ese valor resultado de ese valor ponderado da un valor de 26 he tomado en cuenta este periodo este periodo este periodo por lo tanto ese 26 ha venido acá estos valores ¿cómo lo hemos hecho? en este caso tomo en cuenta ahora a partir de este valor de 48 el 32 y el 14 hago el mismo procedimiento obtendré 41.4 y lo mismo tomando en cuenta estos valores se ha obtenido de esa manera repito una vez más yo en su examen puedo darles promedio móvil ponderado solo de dos periodos bueno entonces una alfa digamos 0,6 y la otra alfa 0,4 y utilizan el mismo procedimiento no es decir solamente con dos en este caso nada más ¿se ha entendido? sí licenciado muchas gracias de nada algo más no 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 no